Oye, ¿qué pasó con Wong? Dijo que se iba a fumar al estacionamiento. ¿Cuándo fue? Tal vez hace media hora. Vengo del estacionamiento y él no estaba ahí. Nadie me dijo que lo vigilara. No tenías que. ¿Por qué nos vemos aquí? Tengo información muy valiosa. Los sujetos quieren matarnos. ¿Y qué harás con ellos? Vamos a llevarlos a la oficina. Lo haremos ver como que vinieron por nosotros, pero los acabaremos primero. De otra forma se sabrá todo. Policías buscando los tiradores y viceversa. Están en curso de colisión. Sí, odio pensar qué podría pasar en esos bloques si Wong y Thompson los retienen e intentan cubrir lo que hicieron. La última vez que Wong usó el móvil fue en la autovía en Canoga Park. Luego se pierde la señal. Seguro lo destruyó para que no lo rastreen. Estuvimos en las casas de Wong y Thompson. ¿Dónde más podrían buscarlos? Fueron tras los dos primeros cuando trabajaban. La agencia de investigaciones de Thompson podría ser una pantalla para lavar dinero. Podía elegir y lo hizo mal. Sí, también sus amigos creyeron estar sobre la ley. Suerte que no llegaron a mi vecindario. La dirección de la agencia es a seis calles al sur de la última señal del móvil de Soto y Saticoy. Revísenla. De inmediato. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Cállate! ¿Central? ¡Central aquí, 10 Lincoln 30! Vine a mi agencia de investigaciones. Alguien entró. 1-5-8-2-1 Saticoy. Envíen refuerzos. Recibido. 20 Lincoln 30. 1-1-4 está en el sitio. Los atrapamos sin fragante, ¿ok? Intentaron venir y abordarme. Por suerte llegó mi amigo Wong. Y los redujimos. Sí, lo estábamos reportando. Buen intento, chicos. Hola, Chris. Qué gusto verte. Sí que te ves bien con ese uniforme. ¿Pasó el tiempo? No, el suficiente. Sé lo que hiciste. ¿Yo qué hice? Encerrar a personas inocentes. Como su hermano. Su hermano era un adicto. No tan inocente. No tenía condenas. Solo era un adicto. No defiendas a esta basura, Chris. ¿Y los arrestos legítimos? Te quedaste con la mercancía y la vendías para mantener tu estilo de vida. Esperen un segundo. Aguarden, chicos. Estamos en el mismo equipo, ¿cierto? Eso ni los sueños. Su hermano ha muerto por tu culpa en la prisión. Oye, Chris, vamos. Tú me conoces. Sí, en el fondo te conocía. Debía hacer algo hace seis años. ¡Despejado! Volteate. Volteate. Manos a la espalda. Ambos están arrestados por las muertes de los oficiales Pete Schwartz y Mark Waters. Leafs. Oficial. Los oficiales te hablas por el fin. ¿Qué pasa si estás preguntando? Oficial, por favor. La gente quiere saber qué pasa. ¿Qué sucede? No se vayan. ¿Pueden, por favor, oficial? Queremos saber qué pasó. ¿Estás bien? Sí, este trabajo es difícil y mucho más cuando tienes manzanas podridas en tus propias filas. Nosotros somos muchos más que ellos. Pero ellos estuvieron protegidos. O miraron hacia otro lado, como lo hice yo. Había estado en esa unidad seis años cuando empecé a salir con Thompson. Él era una figura importante y supongo que me dejé impresionar. Y como todos, no pensé en cómo se ganaba el dinero. Pude haberlo detenido. No, está siendo demasiado dura contigo. Es por él que no salgo con policías. Todo terminará pronto, ¿ok? ¿Qué pasa? Tiene desprendimiento de placenta. La preparamos para cirugía de emergencias a la semana. ¿Por qué no me llamaste? No quería preocuparte otra vez, pero voy a estar bien. ¿Y qué hay del bebé? Sabremos pronto. Bonny, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Debí escribirte, lo sé. Solo que tenía que verte después de todo lo que pasó hoy. ¿Cómo está Annie? ¿Sigue en trabajo de parto? Creo que todo está en curso. ¿Eso es para el bebé? No, lo traje para ti. O tal vez sea una ella. No lo sé. ¿Estas cosas tienen sexo? Lo sé. Un peluche es un presente horrible. Tal vez esperabas algo más significativo. Significativo y permanente. ¿Te refieres a una sortija de compromiso? No lo sé. Puede ser. ¿Tú esperabas algo así? Es increíble. ¿Qué? Tus amigos están jugando con nosotros. ¿Quién, Luca? East Street. Estuve recibiendo estos textos extraños de los dos, preguntándome cosas como si lo nuestro iba en serio. Dijeron que pensabas que me declararía esta noche. ¿Qué? No, está completamente fuera de contexto. Solo dije que es el tipo de cosas que se hacen el día de los enamorados. Me alegra que no seas como los demás. Sí, creo que se están esforzando demasiado en creer que... Deberíamos terminar juntos. Podría ser peor. Tus amigos podrían odiarme. ¿Quién te odiaría? Créeme, me gané algunos enemigos en mi época. ¿En serio? Solo sobre mi cadáver. ¡Mi héroe! Bueno, gracias a Dios está aclarado. A decir verdad, Luca me tuvo aterrada con esto de que podrías proponérmelo esta noche. Aguarda, ¿aterrada? Tengo mi periodo y estoy como hinchada. Me siento completamente horrible. Por favor, te ves asombrosa. Y una mujer debe sentirse hermosa cuando le propone matrimonio. Oh, no. ¿Qué? Ani tiene alguna complicación con el parto. Hondo está reuniendo al equipo en el hospital. De acuerdo, ve. Escríbeme cuando puedas. Lo haré. Oye. ¿Sí? Deja el peluche. Es totalmente punk rock y es todo mío. Esperar no es mi lado fuerte. Vamos, Ani es fuerte. Va a hacerlo bien por las dos. Todavía hay tiempo. Arréglalo del presente con tu chica. Para tu información, le encantó el osito de peluche. Y a pesar de tus intentos de engañar a Bonnie y a mí para comprometernos, iremos a nuestro tiempo. Además, reservé un paseo a la ciudad del vino. No está mal. Tal vez ganes algún punto al final. ¿En serio? Pensé que podría sonar desesperado. No, ir a un bar de solteros con un colega al día de los enamorados es desesperado. Hola. ¿Dick? ¿Qué se sabe? Se llama Victoria Josie K. Pesa tres kilos seiscientos y está bien. Y Ani está bien. Y hay una niña en el edificio. Felicidades. Vamos, quiero que conozcan a su nueva familia. Vamos. Y su nueva madrina. Bien hecho. Good job. Gracias. ¡Gracias!